Sobre la calle 20, 20 Sur, encontramos gente jalándole duro al emprendimiento, la gente de los llanos sonidos. Lo más que me llama la atención en estos momentos cruciales, dice papa francesa, las hamburguesas, las salchichas, las costillitas de cerdo, pero lo más rico que están produciendo en estos momentos de escasez, me llama mucho la atención, encontramos también gente trabajando duro, trabajando por el emprendimiento. Estamos manejando la criolla artesanal, esta sí es producida por nosotros mismos, entonces este es el producto que estamos disfrutando en el día de hoy. Tenemos bastante para... En estos momentos donde se encuentra una escasez total de papa en el país, la criolla de kilo, la de libra, promociones, al mayor, al de tal, es una criolla que... Es una verdadera criolla, 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 no la señora que estaba vendiendo el producto, sino la criolla artesanal, me parece maravilloso. A propósito de la carestía y la escasez de los productos de la canasta familiar, la papa, la yuca, el plátano, las familias se unen y procesan la papa criolla, procesan la papa criolla, la yuca, y miren las costillitas de cerdo, el chorizo, todo lo demás, el emprendimiento de los llanos orientales se basa también en la ganadería, en la pesca, en las artes, en el turismo, que es tan importante. Visite los llanos orientales.